¿Ya estamos? Sí, ¿acudicados o qué? Bueno, pues nada, seguimos aquí en Toscallar y en esta ocasión vamos a ver cómo se hace un mojito. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te interrumpo? No, no pasa nada, tranquila. No, te veo yo que eres muy experto tú en esto, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal la noche? Bien, pues tenemos mucho trabajo, tranquilo, buena clientela, haciendo un poco de show cuando se puede y nada. ¿Qué nos promocionas? De momento acá estamos preparando diversos cócteles de sabores. De normal, la mayoría de la gente se tira más por lo que es una caipirinha o mojito de maracuyá, de mango. Pero bien, cada vez estamos sacando un poquito más de variedad. Ajá. ¿Qué es lo que nos diferenciarías de Flare World? Flare World es una empresa de catering que se dedica a lo que es la coctelería americana. O sea, lo que es un flare bartender con barra de disciplina y entrenamiento. O sea, es un show, un espectáculo de coctelería para darle más entretenimiento al cliente cuando consume la copa. Muy bien. Sí, no, la verdad, ¿y qué? ¿Os gusta cómo os lo están preparando? Este hombre prepara las mejores margaritas de la pata de maracuyá. ¡A mí me suena tu cara! Ven, ven, José, ven. Hola, buenas noches. ¿Qué me estabas diciendo? Que este hombre prepara las mejores margaritas sobre la faz de la Tierra. Sí, ya lo has probado. Hombre, y tanto. Siempre que vengo pido un margarita. Y además es que yo descubro, o sea, el tequila no me gustaba y sin embargo en los margaritas que hace él son impresionantes. Me gusta un montón, sí. Yo lo voy a probar, a ver si lo confirmo. Hombre, ya te digo, pruébalo y me lo cuentas. Venga, yo te lo cuento. ¿Qué tal la inauguración? Ay, perdón, no, el aniversario. El aniversario que hace un año. El aniversario, ¿qué tal el aniversario? Fantástico, ha ido todo muy bien, la verdad es que hay un buen ambiente. Lo han hecho todo fantástico y disfrutando, la verdad es que sí. Estoy encantada, la verdad es que la clientela es maravillosa, ¿eh? Bueno. Sois maravillosos. Bueno, gracias. Esperemos que cumplan muchos años más junto a todos nosotros y que sigan haciendo los mojitos que, cuidado, y las margaritas que le encantan tanto a la mujer. Muchas gracias.